Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos un día más aquí a su canal de Jack Studio Team y me hicieron un comentario, voy a mostrarles un poquito Ok, aquí estamos Ok, me llamó un poquito la de emisión Aquí está, de Aileen Viles Hola, espero te encuentres bien, disculpe, una pregunta ¿Qué equipo tienes para los renders? Ya he hecho varios videos Creo que como en tres ocasiones he mostrado como que un poco de mi equipo Pero también ha cambiado un poquito con el tiempo Y obviamente este año también cambió un poquito No tanto, pero cambió un poco Y pues nada, vamos a mostrarles un poquito por aquí A ver, que show A ver Aquí estamos Esta es una de las PC que tengo A ver si se ve bien Espérenme, voy a quitarle el cristal para que se vea mejor Muy bien, aquí tenemos Y esta es mi PC más viejita Tengo un Core i7 6700K 64 GB de RAM G-Skill a 3200 MHz Una GTX 1080 Ti Y una GTX 1070 Y pues nada, es la PC más viejita Ahorita que tengo aquí en la Home Office Y acá está la otra, ahorita les muestro Y esta es la otra, la que he estado usando más tiempo Espérenme, es que el porchecito no lo quiero tirar A ver y ya Ya se pudo Estamos en el cristal Y ahí está Y en esta tengo Tengo un Ryzen 7 2700X Tengo igual de 64 GB de RAM Estos son de Corsair Igual de 3200 Y una RTX 3080 De 12 GB Porque ahí está la versión de 10 y la de 12 Esa es la de 12 Y pues ya, vamos a ver lo principal Los demás ya son periféricos Y también tengo mi laptop Que tiene una RTX 2060 Esa casi no la uso Es más como para viajes Fue de esas compras impulsivas Que no sé, uno se emociona Pero no, realmente no Es algo que no necesitaba Si me arrepiento de comprar la laptop Que está muy chingón y todo Pero casi no la uso Pero bueno Está ahí por emergencias Pero una sin causa de emergencias De muchísimas Trabajo demandante También tengo apoyo con amigos Si tengo acceso a Otras más tarjetas de video Como RTX 2080 Super RTX 3070 Si, o sea Si tengo Sin problema Así como que Soporte para Para muchos trabajos Al mes Poderlos abarcar Sin ningún problema Y pues nada Pero si ahorita La que ahorita uso más fuerte Es la de acá La que tiene la RTX 3080 Pero Si Como dije Pero sin problema Pero una si No necesitas esto Para hacer los tutoriales Tenía como que La duda de Que uso para Mis proyectos Muchos de los tutoriales No necesito tanto Poder Realmente no Muchos de los ejercicios Se pueden hacer Desde una RTX 2060 Una RTX 3060 Una GTX 1070 O 1070 Ti 1070 ya estaría cortito Pero ponle una 1070 Ti Para arriba Aunque tengas eso Y mínimo 32 GB De RAM Que es lo que Recomiendo hacer 16 es como que El mínimo Pero super bajo De entrada Yo con que tengas 32 Ya estás del otro lado Yo uso 64 Porque si me he llegado A tocar proyectos Donde si me Me hay Como más de 40 GB De RAM Nunca me he acabado Los 64 GB Obviamente Pero si me he acabado Más de 40 GB Por eso para mi Si es necesario Tener más de 32 Y pues nada Dejen en los comentarios Que PCs tienen ustedes Y voy a hacer Quiero hacer también Un videito Mostrando todo el setup Que tengo aquí En mi home office Todas las cosas Que uso para trabajar Y para entretenerme Cuando Porque luego hay momentos Donde las dos máquinas Están renderizando Incluso a veces Hasta las 3 Que tengo aquí en casa Y pues También me tengo Que distraer un poco Y pues nada Luego dejaré Un pequeño videito De mi setup Que tengo actualmente Aquí en casita Nos vemos Otro videito más Un saludo Un fuerte abrazo Para todos mis hermanos Suscribanse Compartan Activen la campanita Para que cada semana Les llegue notificación De que hay video nuevo Y se entran un poco más Del mundo Del diseño Del render De la arquitectura Y un poco más Yo soy Fran Soy arquitecto Soy gamer Hasta luego Bye bye ¡Suscríbete al canal!